La Femilonga de la Nancy les espera a compartir en este espacio libre de violencias machistas. Los invitamos a transitar el tango desde otro lugar, tal vez no tradicional y con roles establecidos tan rígidos. La idea es romper la heteronorma, este es un espacio donde puedes venir a bailar si no sabes bailar tango. Podemos aprender a bailar de otra manera y desaprender a bailar de la manera tradicional. Puedes venir con zapatillas, puedes bailar descalzo, no se pasa que tenga tacos. Es un espacio feminista, no es un espacio para varones, sí el espacio está abierto para varones, pero sí repudiamos altamente la violencia machista, por tanto sepan que este es un espacio cuidado. Así que bueno, aquí les dejo la invitación a que contribuyan también a esta construcción colectiva y a la casita colectiva que alberga propuestas y proyectos de distintas organizaciones y es interesante más aún en esta cultura poder darle vida y resistencia a estos espacios.